¿Qué es bullying? Cuando tu niño te avienta. Es cuando te dicen nombres feos. Es cuando te tiran cosas. Bullying es cuando te jalan el pelo. Bullying es cuando te persiguen. Esto no está bien. Denúncialo. No te quedes callado. No tengas miedo. ¡No dejes que te moleste! Únete a nuestra campaña anti-bullying. No dejes que te moleste. Con Taco Palenque y Telemundo 40. ¡Gracias!